Bueno, tal, creo que lo siga diciendo Nathalie. Chiques, me ha dejado. ¡Hostia! Ahora mismo estás muy conectado con el dolor, te pido que no lo rechaces. Pero triste de qué, triste de qué, de qué. No hay nada que no se cure con un buen polvo, el polvo sanador. Que está roto y nos vamos a pegar. Oso, súper importante que lo leas. Tienes que bajarte Tinder, tienes Tinder, Happen, Grindr. Bumblebee, Hufflepuff, Gryffindor. Pero sobre todo, lo que sí que te recomiendo es los dibujos de Hello Kitty. Relájate, Jordi. Mira, la bolita, la bolita. Mira, like, 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 match, match, supermatch. ¡Oye, oye, oye, oye! Hemos vuelto. ¡Venga! ¿Pero qué pasa? ¡Vamos a ver! Gracias.